Fran Ganera, cuéntatlas para ese partido del sábado, ¿por qué hay que ir a la victoria del sábado y hay que llenarla? Hay que llenarla porque cuanto más estemos, más posibilidades tenemos de pasar la eliminatoria y estamos en nuestra casa y tenemos que demostrar que somos fuertes y que queremos seguir soñando. ¿Cómo has pulso ya el ambiente en la plantilla? ¿Qué dicen los chavales? Muy concentrado, muy confiado en sus posibilidades, sabiendo que van a estar arrojados por muchísima gente y viviendo el sueño que muchos de ellos no habían vivido hasta ahora, así que muy lo sonido. Confianza máxima en pasar, con humildad, con respeto, pero confianza, ¿no? Confianza en el trabajo y confianza en que los sueños se cumplan y confianza en que tenemos un equipazo delante que nos va a poner muy difícil, pero es deporte, vamos a pelearlo y con la ayuda de todo yo creo que lo vamos a seguir sin duda. Lo importante es que la semilla del Real Hain se ha sembrado. Se puede triunfar en el deporte, se puede perder un partido, se puede ganar, pero por lo menos esa semilla ha vuelto, ¿no? Una metáfora y me parece que es muy acertada. Hay mucha gente que está enganchándose al equipo con los buenos resultados, con el buen juego, con la posibilidad de cambiar de categoría, de acercarnos a las categorías que nos merecemos. Así vamos a cuidar esa semilla, vamos a regarla, vamos a cuidar a la gente, vamos a cuidar a la entidad, vamos a cuidar a la empresa, vamos a cuidar a la administración y vamos a cuidar a la provincia porque yo creo que nos merecemos tener una alegría.